¡MARÍA! Hoy está guayando Yuca, pa' levantar su comida Ella la guaya de noche, y la prepara de día Guayando siempre guayando, pa' levantar su comida Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando, quieren progresar guayando Guayando, guayando, están juntos de sus hijos Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando Pobre María, pobre María, pobre María, pobre María Pobre María, pobre María, pobre María Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando, anto de sus hijos Guayando, guayando, quieren progresar guayando Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando Cuando se quiere como yo quiero Grande es la vida por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora regresa no a mi Ya no te quiero, he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Corazón Con el pecado Con el pecado Lo parió Ella que el cielo es Más dulce que el café Es su boca pequeñita Y eso es lo que a mí me tiene Si miras a otras mujeres Enviándole margarita Desde que la conocí En su cuerpo descubrí Tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina Tanto que no se imagina Este amor que ya me gusta Tiene los ojitos Y una miradita Tiene su boquita Y su cuerpecito Y una miradita Tiene los oazos Cuando yo la miro Me pongo nervioso Bomba, bomba, bomba Mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba Mi hermano Ay, si yo pudiera Tenerla Bomba, bomba Voy a buscar la morena Que ayer me hizo soñar Con su manera de ser Con su bonito bailar Voy a buscar la morena Que ayer me hizo soñar Con su manera de ser Con su bonito bailar Cuando camina y ella baila Sobre una pista de amor Caderas de caramelo Morena, diosa del sol Cuando camina y ella baila Sobre una pista de amor Caderas de caramelo Morena, diosa del sol Yo la quiero ver Mi morena Cuando ella esté Mi morena Quiero bailar Mi morena Con esa mujer Ay, mi morena Yo la quiero ver Mi morena Cuando ella esté Mi morena Y quiero bailar Mi morena Con esa mujer Ay, mi morena Voy pa' allá 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 Viene con las palmas, con las palmas, con las palmas, todo el mundo Tú me tienes amarrado Tú me tienes amarrado Tú me estás volviendo loco Me tienes de barato Me tienes amarrado Tú me estás volviendo loco Me tienes de barato Yo voy para el güey, hablan con mamá Yo voy para el güey, hablan con mamá Esa morenita me la voy a llevar Esa muchachita me la voy a llevar para allá Me tienes amarrado Tú me estás volviendo loco Me tienes amarrado Tú me estás volviendo loco Tú me tienes de barato ¡Chul! ¡Cosario! ¡Fue, fue! ¡Bueno! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue!